Domingo 18 de Febrero A donde quiera que el Espíritu se inclinaba a ir, ellas iban. Ezequiel 1.20 Jesús sólo usa un medio para darnos alimento espiritual, el esclavo fiel que ha nombrado. Desde 1919 Jesús ya en su gloria celestial ha utilizado a este esclavo para ayudar a sus discípulos a entender el libro de Dios y seguir sus instrucciones. Si somos obedientes, contribuimos a la limpieza, la paz y la unidad de la congregación. Por ello, hacemos bien en preguntarnos, ¿apoyo con lealtad al medio que Jesús está usando para alimentarnos? La palabra escrita de Dios nos ayuda a conocer mejor la parte celestial de su organización. Por ejemplo, el profeta Ezequiel tuvo una visión en la que se representaba a esta parte de la organización de Dios con un carro celestial. Ahora que Cristo y los santos ángeles están a punto de aniquilar este sistema malvado, el carro de Jehová avanza con rapidez hacia la vindicación de la soberanía de Dios y la santificación de su sagrado nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!